Quisiera decirte tantas cosas de una sola vez Pero no puedo, nos falta tiempo Estoy seguro que este sentimiento que llevo por dentro Es solo el comienzo de esta historia donde somos los dos Protagonistas de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión Gracias por ser esa persona que estaba esperando Mi luz, mi fantasía Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía Gracias por ser como eres Por dejarme ser quien soy Por pensar que si se puede creer en el amor No puedo dejar de agradecer la vida Por encontrar a quien tanto pedía Y ahora que tú estás Mi vida vale más Estoy ansioso de llenar tu vida de bellos momentos Luchos encuentros Futuros recuerdos Y que seas mía y solamente mía Ese es mi gran sueño Lo que más quiero Es que damos esta historia a los dos Somos los dos Somos los dueños de cada palabra De cada beso De nuestra pasión Gracias por ser esa persona que estaba esperando Mi luz, mi fantasía Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía Gracias por ser como eres Por dejarme ser quien soy Por pensar que si se puede creer en el amor No puedo dejar de agradecer la vida Por encontrar a quien tanto pedía Y ahora que tú estás Mi vida vale más Gracias por ser como eres Por dejarme ser quien soy Por pensar que si se puede creer en el amor No puedo dejar de agradecer la vida Por encontrar a quien tanto pedía Y ahora que tú estás Mi vida vale más Y ahora que tú estás